Una gran indignación ha generado en la sociedad y en el medio deportivo el asesinato de Alessandro Amador en el estado mexicano de Morelos. El jugador de origen cubano y que pertenecía al equipo Arroceros de Cuautla cumpliría este miércoles 22 años de edad. Recién el viernes 24 de septiembre reportó con el equipo de la Liga Premier y tres días después fue encontrado sin vida en un paraje solitario y con muestras de golpes en todo el cuerpo. Según los primeros reportes de la policía local se trató de un asesinato y que las investigaciones continúan para dar con los responsables. La directiva de los Arroceros dio a conocer que se realizarán homenajes en honor a Alessandro Amador.